Es el mirado por la oposición con todo respeto, de la manera que sea, porque la oposición tiene que ser llamando y además no sirve porque es otro punto de vista, otro puntal que nos ayuda a mirar. No siempre tenemos la razón, nos equivocamos. Pero desde la Unidad Nacional de Protección hemos venido haciendo una mirada y cuando yo salgo en esa primera mirada, me encuentro a mirar los procesos anteriores que están viviendo, que está viviendo la corrupción, la entidad. Pues lo primero que me encuentro es que no hay vehículos, no hay vehículos para proteger y es lo que más, todo el mundo pide vehículos. Nadie ve que a una persona amenazada, una persona de protección, le cambiamos el nombre, se llamaban hombres de protección. Hoy en día se denomían personas de protección, los escoltas y las escoltas que nos acompañan. Si uno, si la Unidad Nacional de Protección asigna a una persona de protección a pie, sin vehículo, eso es mirado como la ofensa más grande del mundo. Si ofrecemos de acuerdo a una matriz que es la matriz de riesgo, nos determina cuál es la medida de protección. Si determina que es un chaleco y un medio de comunicación, también es mirado como una ofensa. Todo el mundo quiere vehículo, todo el mundo quiere vehículo blindado, y no puede ser cualquier vehículo, tiene que ser Toyota. Por eso hemos acuñado allí que este país, como va, avanza de una manera acelerada hacia la toyotización. Porque a veces miramos cómo están y vemos una cantidad de vehículos Toyota regados por todo el país. Y encontramos que los vehículos, que era lo que nos generaba angustia, pues los vehículos estaban siendo utilizados por acciones para actividades totalmente distintas a la protección. Visímiles y contrarias a la protección, como por ejemplo el transporte de alcalones, el transporte de marihuana, el transporte de municiones, el transporte de armas, y aún, es más, el transporte de combatientes. En algunos casos. Y nos ha pasado, nos encontramos durante este gobierno, que el vehículo de un parlamentario fue utilizado para llevar a la Guajira una cantidad de municiones, eso está en investigación. El vehículo que cada parlamentario tiene en la región, pues fue utilizado para eso. Y son cantidad de situaciones de ese tipo, las que nos tienen como estamos, y las que nos han obligado a tomar decisiones. Decisiones que son difíciles, decisiones que no se notan, que no podemos pregonar, que son las mejores. Entonces, pues, si hay una percepción, una percepción de que los homicidios han aumentado en el país, y no solamente hay una percepción, sino también las cifras en algunas regiones, no en todas, porque yo tendría una, si entrar a discutir las cifras, podría llegar a ser algunas albedades, y mostrar que la situación no es tan complicada comparada con los anteriores años. Pero no es eso, aquí yo no vengo a negar, o a tratar de ocultar, o a, digamos, a sumarme a lo que me dicen algunos sindicatos de los buenos que hay en la entidad, que dicen, doctor, trabajemos, pero trabajemos en silencio. No, porque es que todo el país está metido en esto, y esto le compete a todo el país. Le compete a Bogotá, donde está concentrado, senador Mason, como usted lo dice, el mayor número de personas de protección y vehículos. Así es. ¿Y por qué? Aquí está el gobierno, porque si nosotros protegemos al gobierno, aquí está el Congreso de la República. Acá, ustedes saben, cada parlamentario tiene su vehículo en la región, su vehículo en la ciudad de Bogotá. Aquí están las ONGs, aquí están la mayor parte de organizaciones que representan a líderes de las regiones. Y eso hace que sea el mancí, y es la ciudad más grande. Pero, es también el mayor, la, digamos, la ciudad más grande de solicitudes de protección por el riesgo determinado, pues termina de medidas claras, o algunas veces, para tener medidas de protección, son rechazadas. Los, los aparatos de la guerra, al disminuir la posibilidad de un proceso de paz total, pretenden, y es lo que es mi lectura, mejorar su posición para el diálogo, de una manera criminal, asesinando más, aterrorizando más, para decir, somos importantes los que matamos, los que matamos más que nosotros. Y ese es, ese es uno de los elementos en que, en las regiones donde encontramos el mayor número de homicidios y amenazas y de incursiones y de, y de, y de, de hámeles a la población se da. Esa es, esa es la lectura que tienen. Y nosotros, no estamos con las manos cruzadas. Hay todo tipo de situaciones criminales y de corrupción dentro de la entidad. Y sencillamente, voy a decir, hemos, hemos encontrado y está en investigación propuestos de los que están y de la Unidad Nacional de Protección que están sumergidos en actividades como atraco, como sicariato. Estamos en investigación. Y no, y no, y no lo hacemos, lo hacemos de la mano de las autoridades. Tenemos dificultad porque la posición lamentable de la Fiscalía General de la Nación en relación con, con recibir las denuncias sobre todo ese tipo de cosas que están ocurriendo en la entidad. No es la mejor. No es la mejor y hay un enfrentamiento con, con el gobierno, ¿sí? Que no entiendo la posición, parece, parece que subiéramos a puertas de algún proceso electoral porque, porque hay posiciones políticas por encima de las judiciales y nosotros hemos tenido muchas dificultades porque he puesto cualquier cantidad de denuncias en la Fiscalía, el fiscal me dijo que yo no ponía en conocimiento de las autoridades las situaciones delictivas que he encontrado y si lo he hecho. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias.